Un rey dispuesto, valiente y lo bastante ambicioso como para desafiar a los romanos con una rebelión. Sus soldados godos apenas se distinguen de los romanos a los que ahora sirven. Visten casi la misma armadura y luchan con sus mismas armas. La diferencia entre estos soldados godos y sus camaradas romanos es que su lealtad no es para el emperador romano, sino para su propio rey godo. El nombre del joven rey es Alarico y siente que ha llegado su hora. Su pueblo lleva sufriendo una generación bajo la opresión y las mentiras de los romanos. Los soldados godos llevan 13 años luchando y muriendo por Roma, esclavizando y matando a los enemigos de Roma, honrando el tratado imperial con sus propias vidas. Pero el emperador muere repentinamente y con él muere la obligación de los godos de servir a Roma. Alarico aprovecha la oportunidad que le ha proporcionado el destino. Alarico tenía dos objetivos principales que desarrollar con el tiempo. Por un lado, quiere obtener lo mejor posible para sus seguidores. Quiere encontrarles las mejores tierras y las mejores recompensas. La recompensa puede ser en comida o en dinero. Por otro lado, quiere un puesto para él y sus oficiales en la jerarquía romana. Esto es importante, porque indica que su ambición se sitúa a medio camino entre las ambiciones romanas y las bárbaras. Después de 20 años viviendo dentro de las fronteras del imperio y luchando en el ejército romano, los soldados godos habían absorbido lo mejor de las destrezas militares romanas. Alarico cuenta con volver este entrenamiento contra el imperio en un atrevido intento de instaurar una patria goda. Pero aguarda su momento. El servicio militar romano es para los godos el camino hacia la respetabilidad y estatus social. Y Alarico se aprovecha de ello. Entonces había muchas oportunidades para los individuos con habilidad para ascender en la sociedad goda. Especialmente si tenían muy buenas aptitudes militares, como era el caso de Alarico. Alarico, como consecuencia de alcanzar el liderazgo de un grupo de godos u otro, te hacía es importante no solo en la sociedad goda, sino también en la romana. Es como si vas a Nueva York y triunfas. Si eres godo, sabías que habías triunfado cuando te contrataban en el ejército romano como jefe. Alarico utiliza su puesto para mejorar su situación en el ejército y la condición de su pueblo. No pone límites a sus exigencias. Quiere un puesto de mando en el estado mayor del ejército romano para proteger a sus soldados. También quiere más tierras y riquezas para los godos. Y no está dispuesto a esperar. En el año 395, la provincia romana de Grecia está sumida en la violencia, el crimen y el pillaje. Una brutal revolta goda sacude la complacencia del imperio hacia los godos. Habiendo llegado a un punto muerto con Roma, Alarico plantea sus exigencias con la fuerza y el poder de un bárbaro. Le deja claro al emperador de oriente, Arcadio, que se ha terminado el tiempo de espera y que el precio de la indecisión imperial se pagará con sangre romana. Dos años después, la revuelta de Alarico termina con la concesión de un importante cargo militar para él y de más tierras para su hambriento pueblo. Pero Alarico entrevé debilidad en las concesiones del emperador de oriente, Arcadio. Con Alarico, Roma ha creado un monstruo que no puede controlar. En el año 408, Alarico marcha sobre el corazón romano de Italia, aprovechando la ocasión en que los francos y los vándalos asolan el imperio desde el norte. Atravesando el campo italiano, esclavos libertos y refugiados de otras tribus bárbaras se alistan en su ejército. Con su mezcla de armas y armaduras, se convierten en una creciente amenaza para el poder romano. Sin importar de dónde vienen ni a quién son leales, ahora marchan todos bajo el pendón de Alarico. Están hambrientos de pillaje y venganza. El primer asedio de Roma por Alarico fue con un ejército pequeño, compuesto por muchos grupos de aliados. Y no todos hablaban godo. Eran todo tipo de pueblos desarraigados que se disgregaban del ejército romano. Hay que recordar que en Italia no había ejército permanente, había guarniciones, pero no había un ejército profesional de verdad, destinado en Italia, así que había que traer soldados de otras partes. Fortalecido con tropas adicionales, Alarico intenta obligar al emperador de Occidente, Honorio, a que le entreguen no sólo enormes tributos en oro y alimentos, sino también vastos dominios de territorio romano. Y lo hace con un brillante golpe maestro. Marcha sobre la misma capital, sobre la propia Roma. El 24 de agosto de 410, el ejército godo de Alarico desata su furia sobre la ciudad de Roma. La antigua capital del imperio, que se creía invencible e intocable, tiembla cuando los bárbaros golpean el mismo corazón del mundo civilizado. Con la paciencia agotada y su lealtad militar traicionada, los godos juegan al fin su última carta contra el imperio romano, que tanto ha abusado de ellos. Ocupan la propia Roma, la ciudad eterna, y se llevan las riquezas del imperio para los suyos, aplastando violentamente toda resistencia. En agosto de 410, el impactante acontecimiento queda reflejado en los diarios de San Agustín, contemporáneo de los godos. Escribe, Toda la devastación, asesinatos, expolios, incendios y crueldad que se infligieron a Roma durante el desastre, siguieron las costumbres habituales de la guerra. Al igual que los hunos devastaban las aldeas godas, ahora los godos asaltan Roma. Los aterrorizados romanos se quedan pensando, ¿Con Roma en muletas, aniquilarán los godos por completo el imperio romano? No se puede exagerar el significado del impacto del saqueo de Roma por los godos en el 410. Desde un punto de vista psicológico, era lo más horrible que podía ocurrir. Fue un golpe muy duro para la mentalidad romana, la que durante más de 800 años se había llamado Invicta Roma. La Roma inconquistable ya no era inconquistable. Era el corazón simbólico del imperio, aunque todos los habitantes del imperio eran romanos. Por primera vez en 800 años, la ciudad eterna había caído en manos no romanas. Algo que los romanos podían tener a su favor, es que en Roma había riquezas incalculables. Pero los godos no podían cargar con todas. Hay relatos de saqueadores godos que se llevaron libros. En esa época los libros eran de hecho una forma de riqueza. Alarico no trataba más que expresar así su pura frustración. Sin embargo, es notable que con Roma a sus pies, Alarico toma una decisión inesperada. Solo se queda tres días. Después de todo, ha conseguido su objetivo, demostrar que los godos son una fuerza a tener en cuenta. Para Alarico, el saqueo de Roma no significa ningún punto álgido. De hecho, puede decirse que es una derrota diplomática. Lo hizo porque su política, su diplomacia de negociación había fracasado y tenía que cumplir con las exigencias de sus seguidores. La razón por la que Alarico no se convierte en emperador es que el saqueo pertenece a un momento concreto, a un momento en particular de la debilidad romana en el imperio de Occidente, en las estructuras políticas occidentales. Los godos son capaces de saquear Roma porque el imperio occidental está fragmentado en ese momento. Alarico analizó correctamente que a largo plazo necesitaba un acuerdo político. No tenía suficiente fuerza para reemplazar esa estructura política. Sí que tenía fuerza suficiente para negociar un puesto para sí mismo dentro de unos ciertos límites, pero no para apoderarse de él. Pero Alarico no tuvo mucho tiempo para aprovechar su victoria. A finales del año 410, meses después de conquistar Roma, muere al sur de... Esto es importante porque indica que su ambición se sitúa a medio camino entre las ambiciones romanas y las bárbaras. Después de 20 años viviendo dentro de las fronteras del imperio y luchando en el ejército romano, los soldados godos habían absorbido lo mejor de las destrezas militares romanas. Alarico cuenta con volver este entrenamiento contra el imperio en un atrevido intento de instaurar una patria goda. Pero aguarda su momento. El servicio militar romano es para los godos el camino hacia la respetabilidad y estatus social. Y Alarico se aprovecha de ello. Entonces había muchas oportunidades para los individuos con habilidad para ascender en la sociedad goda, especialmente si tenían muy buenas actitudes militares, como era el caso de Alarico. Como consecuencia de alcanzar el liderazgo de un grupo de godos u otro, te hacías importante no solo en la sociedad goda, sino también en la romana. Es como si vas a Nueva York y triunfas. Si eres godo, sabías que habías triunfado cuando te contrataban en el ejército romano como jefe. En el año 408, Alarico marcha sobre el corazón romano de Italia, aprovechando la ocasión en que los francos y los vándalos asolan el imperio desde el norte. Atravesando el campo italiano, esclavos libertos y refugiados de otras tribus bárbaras se alistan en su ejército. Con su mezcla de armas y armaduras, se convierten en una creciente amenaza para el poder romano. Sin importar de dónde vienen ni a quién son leales, ahora marchan todos bajo el pendón de Alarico. Están hambrientos de pillaje y venganza. El primer asedio de Roma por Alarico fue con un ejército pequeño, compuesto por muchos grupos de aliados. Y no todos hablaban godo. Eran todo tipo de pueblos desarraigados a los que se disgregaban del ejército romano. Hay que recordar que en Italia no había ejército permanente. Había guarniciones. Pero no había un ejército profesional de verdad, destinado en Italia. Así que había que traer soldados de otras partes. Fortalecido con tropas adicionales, Alarico intenta obligar al emperador de Occidente, Honorio, a que le entreguen no sólo enormes tributos en oro y alimentos, sino también vastos dominios de territorio romano. Y lo hace como un rey dispuesto, valiente y lo bastante ambicioso como para desafiar a los romanos con una rebelión. Sus soldados godos apenas se distinguen de los romanos a los que ahora sirven. Visten casi la misma armadura y luchan con sus mismas armas. La diferencia entre estos soldados godos y sus camaradas romanos es que su lealtad no es para el emperador romano, sino para su propio rey godo. El nombre del joven rey es Alarico y siente que ha llegado su hora. Su pueblo lleva sufriendo una generación bajo la opresión y las mentiras de los romanos. Los soldados godos llevan 13 años luchando y muriendo por Roma, esclavizando y matando a los enemigos de Roma, honrando el tratado imperial con sus propias vidas. Pero el emperador muere repentinamente y con él muere la obligación de los godos de servir a Roma. Alarico aprovecha la oportunidad que le ha proporcionado el destino. Alarico tenía dos objetivos principales que desarrollar con el tiempo. Por un lado, quiere obtener lo mejor posible para sus seguidores. Quiere encontrarles las mejores tierras y las mejores recompensas. La recompensa puede ser en comida o en dinero. Por otro lado, quiere un puesto para él y sus oficiales en la jerarquía romana. Alarico utiliza su puesto para mejorar su situación en el ejército y la condición de su pueblo. No pone límites a sus exigencias. Quiere un puesto de mando en el Estado Mayor del ejército romano para proteger a sus soldados. También quiere más tierras y riquezas para los godos. Y no está dispuesto a esperar. En el año 395, la provincia romana de Grecia está sumida en la violencia, el crimen y el pillaje. Una brutal revuelta boda sacude la complacencia del imperio hacia los godos. Habiendo llegado a un punto muerto con Roma, Alarico plantea sus exigencias con la fuerza y el poder de un bárbaro. Le deja claro al emperador de Oriente, Arcadio, que se ha terminado el tiempo de espera y que el precio de la indecisión imperial se pagará con sangre romana. Dos años después, la revuelta de Alarico termina con la concesión de un importante cargo militar para él y de más tierras para su hambriento pueblo. Pero Alarico entrevé debilidad en las concesiones del emperador de Oriente, Arcadio. Con Alarico, Roma ha creado un monstruo que no puede controlar. Con un brillante golpe maestro. Marcha sobre la misma capital, sobre la propia Roma. El 24 de agosto de 410, el ejército godo de Alarico desata su furia sobre la ciudad de Roma. La antigua capital del imperio, que se creía invencible e intocable, tiembla cuando los bárbaros golpean el mismo corazón del mundo civilizado. Con la paciencia agotada y su lealtad militar traicionada, los godos juegan al fin su última carta contra el imperio romano, que tanto ha abusado de ellos. Ocupan la propia Roma, la ciudad eterna, y se llevan las riquezas del imperio para los suyos, aplastando violentamente toda resistencia. En agosto de 410, el impactante acontecimiento queda reflejado en los diarios de San Agustín, contemporáneo de los godos. Escribe, Toda la devastación, asesinatos, expolios, incendios y crueldad que se infligieron a Roma durante el desastre, siguieron las costumbres habituales de la guerra. Al igual que los hunos devastaban las aldeas godas, ahora los godos asaltan Roma. Los aterrorizados romanos se quedan pensando. ¡Suscríbete al canal!